Hola chicos y chicas, hola amantes del mundo del tenis. Como sabéis todo el mundo anoche jugó Carlitos Alcaraz y ganó en tres sets a Mateo Hernani. Bueno, voy a analizar un poquito el partido y para pasar al siguiente partido que le toca con Félix Aouyer Aljacín, el canadiense. Bueno, la verdad que el principio de Carlitos fue un poquito preocupante, la verdad que me preocupó bastante, no lo veía bien, daba los mismos síntomas de los últimos partidos, sobre todo en el Open de Australia que perdió y ya todo el mundo lo sabemos y la verdad que me preocupó bastante. Sí que es cierto que en el segundo y tercer set, Carlitos hizo de Carlitos Alcaraz, fue una apisonadora, Carlitos hizo su gran tenis que le caracteriza, fue un partido muy sólido en los dos últimos sets, jugó muy sólido, con golpes muy buenos, que es lo que básicamente le va a dar la llave para los triunfos venideros. Y sin más dilación voy a pasar al partido que toca con Félix Aouyer Aljacín, que es en la tercera ronda de India World. Bueno, Félix Aouyer Aljacín, como todos los sabemos, es un jugador canadiense, la verdad que estos últimos meses el hombre está pasándolo mal, no se encuentra con su tenis, ha sido un top ten, ya no lo es, y la verdad que va con muchas dudas. ¿Por qué pienso yo que va con muchas dudas? Pues muy sencillamente porque estuvo trabajando unos años con Tony Nadal para inculcarle a jugar mejor en tierra batida, cosa que hizo bastante bien hace un par de Roland Garros, y la verdad que se le vio una mejora cuantitativa y cualitativa de su tenis en tierra batida. Pero Félix Aouyer Aljacín es un jugador de superficie rápida, con golpes muy bonitos, es uno de los jugadores que más me gusta ver. Bueno, y las claves para poderle ganar, digamos, al canadiense radican en la solidez de sus golpes de Carlitos, estamos hablando, y de poder, digamos, escorarse con sus golpes de derecha. Sí que es cierto que iba comentando de que Félix Aouyer Aljacín ha trabajado con Tony Nadal y estaba inculcando un poquito el tema de la tierra batida, y creo que ha sido un error grave, porque ha intentado cambiar su sistema de juego para adaptarse a la tierra batida, y Félix Aouyer Aljacín es un jugador de pista rápida, con golpes muy buenos, y creo que ha habido un error bastante grave, porque no podemos salirnos de nuestro sistema de juego así como así podemos mejorarlo, pero no podemos salirnos brutalmente. Y volviendo a Carlitos Alcaraz, podemos decir de que yo espero mucho de este partido, creo que creo que Carlitos Alcaraz es el máximo favorito para ganar este partido, pero siempre y cuando hay que tener en cuenta que los golpes de Félix Aouyer Aljacín, si son profundos, va, Carlitos va a tener problemas. Carlitos tiene que aprovecharse en los golpes que se le queden cortos para entrar con la derecha y finiquitar el punto lo más rápidamente posible en ese sentido, pero buscando también la solidez y para desesperar un poquito al canadiense. Espero que Carlitos gane y le deseo las máximas suertes y espero que el vídeo también os haya gustado mi análisis y el que no le haya gustado pues que lo comente también. Estamos abiertos a todos los comentarios positivos o negativos. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!